El centro poblado de Cunape, de Chinchavase, Anko, Distrito, Churcampa, Provincia, FrosISE yahanas queестоbre del hullam ocho. Estamos satisfechos con esta obra, nosotros. En este caso llegamos a nuestra obra a nuestro fiel y nuestras correspondentas en alegraría sanitaria. de agua colorada en el campo. El proyecto de agua más de Fungoes, es que el agua de la Pichapacha que se le da a la zona de agua. El agua de la Pichapacha es que el agua es un millón de soles. Son cuatro sistemas de agua colorada. Este sistema de agua colorada es un sistema de agua colorada. Los casos de agua colorada son muy importantes para el Chapanango. El sistema de cloración en el centro de la provincia del centro de la provincia del centro de la provincia de